¿Quieres saber cómo llegar a Liga Leyenda? ¿Qué ventajas o desventajas tiene? O bien, ¿quieres saber cómo bajar de Liga Leyenda? Si este es tu caso, atentos, porque vamos al lío. Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube. Yo soy SuperGori y en este vídeo vamos a ver cómo llegar a Liga Leyenda. Veremos los pros, veremos los contras de la liga más alta que tenemos en el juego y también hago que se preguntan muchos y es cómo bajar de ella, cómo bajar de Liga Leyenda. Todo eso lo veremos en este vídeo porque Liga Leyenda es un poquito especialito, ¿vale? Es una liga un poquito especialita, la verdad. Pero durante el vídeo y también al final de este os daré unas cuantas recomendaciones dependiendo de tu nivel de ayuntamiento, pero empecemos por el principio. ¿Cómo llegar a Liga Leyenda? Pues simplemente hay que atacar bastante, es decir, hay que subir de copas hasta cuántas copas, 5.000 copas. Una vez alcances las 5.000 copas, es decir, en 499 no vale, tiene que ser 5.000 o más, ya te dirán que estás en Liga Leyenda y si le das atacar, en lugar de buscar batalla, aquí te aparecerá un mensaje que te dice si quieres inscribirte en Liga Leyenda. ¿Por qué sale ese mensaje? Porque en Liga Leyenda es algo especial, tiene sus normas y todo esto te lo comentaba mucho más al detalle en otro vídeo, que te dejo el link en la descripción, que es este que estáis viendo aquí. Pero por ejemplo, yo en esta cuenta, Ayuntamiento 15, sí que estoy atacando, intentando sacar estrellas, sumar copas para subir a Liga Leyenda. ¿Por qué me interesa subir? ¿Por qué me interesa subir? Pues por ejemplo, el farming de los recursos es bastante bueno. Mirad aquí, por cada ataque, más o menos lo que estoy robando, unos 600.000 de oscuro y de rosa y unos 7.000 de oscuro. Pero es que aparte de esto, le sumas el botín del bonus, que también en Liga Leyenda es el más alto, que son unos 300.000 de oro y 300.000 de elixir y unos 2.000 de oscuro, ¿vale? Vamos a hacer así, un poquito para redondear. Entonces, más o menos, por cada ataque, serían unos 900.000 de oro, 900.000 de rosa y unos 9.000 de oscuro. Por redondear un poquito, más que nada. Entonces, el botín que se consigue en cada ataque, la verdad que está genial. Luego os diré los contras, ¿vale? Porque esto también tiene un contra. Pero otro motivo muy bueno es que no te roban. Mirad aquí, ¿por qué la gente se pone estas aldeas que tienen un dibujito, tienen los nombres, tienen cosas? Porque en Liga Leyenda puedes ponerte esta aldea sin ningún problema. Por ejemplo, yo en defensa tengo aldea activa, esta que estáis viendo aquí. También podría ponerme hasta esta otra, ¿vale? Ningún problema, porque la aldea activa es la que se ve. Pero realmente no es con la que se defiende en Liga Leyenda, ¿vale? Eso os lo explicaba mucho más al detalle en el otro vídeo, cómo cambiarlo y demás. Es decir, aquí en defensas, yo estoy defendiendo con esa aldea, que no es la misma que tengo aquí. ¿Por qué? Porque en Liga Leyenda, quien te ataca, te está atacando a esa aldea, le está ofreciendo unos recursos que se generan en el juego, pero no te está atacando a tu aldea. Por lo tanto, no te van a robar en las defensas. Puedes poner a mejorar lo que te dé la gana, puedes ponerte la distribución que quieras, que sabes que tus recursos están protegidos. Y eso si estás inscrito en Liga Leyenda, me refiero. También otra muy, muy buena es el Bonus Estelar. Mirad qué guapo, es 1.100.000 de cada y 5.500 de oscuro. Eso está genial, pero es que no solamente eso, sino es que el Bonus Estelar, aparte de los recursos de siempre, nos da los nuevos recursos, que son los minerales. Y el Bonus Estelar es más grande cuando estés en Liga más alta. Por lo tanto, en Liga Leyenda es la liga que más minerales te van a dar por ese Bonus Estelar. Entonces, es otro motivo que a mí también me interesa estar en la liga más alta posible. Ya no solamente con mi Ayuntamiento 16, que sí que lo tengo a tope, sino que con mi Ayuntamiento 15, también estoy buscando Liga Leyenda por ese mismo motivo, por los minerales. Entonces, aquí te voy a decir la primera recomendación de nivel de Ayuntamiento, es que si tú eres Ayuntamiento 16, Ayuntamiento 15, o incluso Ayuntamiento 14, en el sentido de conseguir más minerales para mejorar la habilidad de los héroes, te interesa subir cuanto más alto de liga posible. Y por lo tanto, Liga Leyenda será la que más minerales te ofrezca. Y luego también, otra bastante importante, sobre todo si eres Ayuntamiento 16, es para mejorar tu técnica, tanto ofensiva como defensiva. Porque aquí, en Liga Leyenda, te vas a forzar a atacar bien. Sobre todo si quieres subir de copas, que no hay ninguna obligación de estar alto de copas ni bajo. Es decir, tú puedes estar bordeando las 5.000 copas y estás dentro de Liga Leyenda, consiguiendo el bonus estelar y todas esas cosas. Pero realmente, una vez estás aquí, dices, ostras, de perdidas al río, vamos a intentar atacar a tope, a perfeccionar ese ataque que nos cuesta dominar, o a perfeccionar ese ataque para atacar a un tipo de aldea o atacar a otro tipo de aldea, porque aquí no puedes elegir a qué aldea atacas. Entonces, ahí perfeccionas tu técnica de ataque, y bastante, porque tienes 30 segundos para planificar tu ataque. También, por supuesto, la defensa, vas probando a ver qué base te defiende mejor, vas testeándola, vas cambiando cosas. Todos los días te van a atacar a esa aldea y vas a ver cómo te defiende. Por lo tanto, también es una muy buena forma, no solamente de probar tu ataque y mejorar, sino también tu defensa. Pero también tenemos contras, es decir, solamente tienes 8 ataques al día. Que sí, te ofrecen un buen botín, pero son solamente 8. Por lo tanto, si tú farmeas muchísimo, muchísimo, es decir, por ejemplo, con Super Duendes, puedes llegar a robar muchos más recursos que estando en Liga Leyenda. Sí, tienes que atacar a un montón de aldeas más. Pero es algo que en Liga Leyenda no podrías hacer, ¿vale? El atacar con Super Duendes. El decir, ostras, quiero llenarme el almacén de oscuro. Pues voy a atacar, 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 hasta llenarme el almacén de oscuro con Super Duendes o con lo que sea. Eso en Liga Leyenda no puedes hacerlo, ¿vale? Es un contra. Tampoco puedes elegir a qué aldea atacar. Ostras, necesito el exil oscuro para subir a la mascota o a lo que sea. Quiero una aldea que esté fácil, que pueda llegar rápidamente al exil oscuro. Bueno, te saldrá la aldea que te salga, ¿me entiendes o no? Cuando tú le das a buscar batalla, te sale una aldea y no puedes cambiar de aldea. Tienes que atacar a esa, sí o sí. Por eso a Liga Leyenda se va con ejércitos fuertes, ejércitos de guerra y potentes que busques plenear. La cosa negativa más grande que hay es que tú no puedes bajar de Liga Leyenda. Bueno, sí que puedes bajar, pero cuesta. Entonces, prácticamente cualquier ayuntamiento puede llegar a Liga Leyenda, puede llegar a 5.000 copas. Evidentemente, cuando más alto, más fácil vas a llegar. Por ejemplo, un 16 simplemente atacando vas a llegar sin ningún problema, al igual que un 15 o un 14. En un 13 te va a costar un poquito más, por ejemplo, en Titán salen muchas anti-2, pero puedes llegar. En un 12 exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, el año pasado cogí mi ayuntamiento 12 o mi ayuntamiento 13, lo subí a Liga Leyenda para demostrar cómo atacaba, cómo se podía hacer y todo esto. Lo hice en unos cuantos vídeos, pero bueno, os buscaré uno de esos vídeos y os dejo el link en la descripción si os interesa. Porque también enseñaba con qué aldea defendía y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, si tú eres un ayuntamiento 11, 10, 9 incluso, puedes llegar a Liga Leyenda. Te va a costar bastante porque llega un punto que, claro, esta aldea, por ejemplo, está en Titán. Si tú eres un ayuntamiento 9 en Titán, igual te sale esta aldea para atacar. Y dime en un ayuntamiento 9 cómo ataca a esta aldea y cómo asegura estrellas. Te va a costar bastante. Entonces, cuando más bajo seas de nivel de ayuntamiento, más te va a costar. Por lo tanto, si tú eres muy bajo de nivel de ayuntamiento, no te interesa. O sea, no te interesa ir a la Liga Leyenda. Te interesa más farmear en una liga que se amolde más a tu nivel de ayuntamiento. Seguramente te interesa hacer una subida de copas por los logros que dan, porque los logros dan gemas. Por ejemplo, esta de entrar en Liga de Campeones creo que te daba 1.000 o 2.000 gemas. Es decir, está bastante bien, por ejemplo, para obtener al constructor, es algo que yo aconsejaba en otros vídeos. Pero ya os digo yo que si eres ayuntamiento bajito, lo que es subir de copas te va a costar. Y Liga Leyenda no está pensada para ayuntamientos bajitos. Liga Leyenda está pensada para el nivel más alto del juego. Entonces, ¿qué pasa si te inscribes en Liga Leyenda? Lo que pasará es que tú tendrás un límite de ataques y un límite de defensas. Por lo tanto, ¿cómo se baja de Liga Leyenda? La Liga Leyenda se baja cuando bajas copas. Entonces, si te has inscrito en Liga Leyenda y ahora no te interesa, porque por ejemplo en el Ayuntamiento 11 o una cosa así, y te salen puros Ayuntamientos 16 y no sabes ni cómo atacarlo, y es una locura, pues para bajar tienes que llegar a 4.899 copas. Es decir, bajar de las 4.900. ¿Y cómo se hace esto? Pues perdiendo copas, defendiendo. Pero claro está que al día, pues igual te atacan, no sé, 2, 4, ¿me entendéis? Si estás tan bajo de copas, rara vez te atacan 8 veces. Entonces, quizás bajar tantas copas te va a costar un par de días. Y un par de días que tú no tienes que atacar. Estamos en esa tesitura que si tú llegas a Liga Leyenda, te inscribes y ahora quieres bajar, te vas a tener que esperar un par de días a que te estén atacando. Y también te ayudará bastante ponerte una aldea, pues por ejemplo, una aldea de este estilo, ahí que regales el Ayuntamiento en una esquina o cosas así, ¿vale? Una aldea que no defienda, a eso me refiero. Más que nada para facilitar que te quiten copas. Porque por ejemplo, si yo ahora que estoy en Titán, en Farming, Ataco y Cancelo, me da una derrota que es menos 26 copas. Pero en Liga Leyenda no es esto, serían 0 copas. Entonces tú perdiendo ataques no pierdes copas, solamente en las defensas. Por eso cuesta bajar, por eso mucha gente sube y luego dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo bajo yo de aquí? Te tienes que esperar a que te quiten esas copas o también otra opción es que se acabe la temporada. Pero claro, la temporada dura un mes, entonces quizás no te interesa. Si le das a que a Copita verás el tiempo que queda a esta temporada. Por ejemplo, ahora quedan 11 días, 9 horas. Si yo quiero bajar de Liga Leyenda, pues no me voy a esperar 11 días, ¿no? Es un poco locura. Entonces la conclusión final es tú tienes que estar en la liga que estés más cómodo. Puede ser que tú quieras hacer una subida de copas, por ejemplo, para que en tu perfil esté que has llegado a Liga Leyenda. Por ejemplo, aquí, Lady Seacat, 5.079 copas, Liga Leyenda. Pero mirad qué cuenta es esta. Es que es un ayuntamiento 9. Un ayuntamiento 9 en Liga Leyenda. Es que Lady Seacat es muy grande, la verdad. Pero esto realmente es una locura. Un ayuntamiento 9 en Liga Leyenda es que es un regalito a la vista. Es que es un caramelito dulce. Por eso sí que está guay en tu perfil tener en la Liga Leyenda, ¿no? Que has llegado a ella y demás. También consigues esas gemas de subir hasta Liga Campeones. También en Maestros te dan gemas. Es un buen motivo para subir, por eso lo comento. Pero mantenerse en Liga Leyenda solo le interesa a los ayuntamientos más altos. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de Liga Leyenda? ¿Ha subido alguna vez? ¿Te han dado problemas en bajar? ¿Crees que tendría que haber una opción para bajar de Liga Leyenda, al igual que hay una opción para inscribirte en ella? Dime todo esto por comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mucha suerte en los ataques!